El trabajo de orden social, por medio del cual instituciones gubernamentales buscan impactar directamente en la percepción de seguridad de los habitantes del municipio de Dos Quebradas, dejó buenos resultados este viernes, luego que funcionarios de la Administración Municipal y uniformados de la Policía lograran convencer a varios habitantes de calle para que recibieran atención médica, psicológica y de aseo personal. Ropa nueva y corte de cabello cambió el aspecto de estas personas que forman parte de una nueva ruta de atención integral a los habitantes de calle. Estamos dando paso a paso y día a día, de la mano con la Alcaldía Municipal de Dos Quebradas, una recuperación total de estos aspectos y escenarios que se están desarrollando.